Buenos días a todos. Bueno, supongo que muchos habréis visto lo que ha pasado ayer con el temporal que ha habido con la dana. Lo ha pasado en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, bueno, lo que está pasando con el tiempo. Resulta que ayer la Comunidad de Madrid, como es lógico y como es normal, pues mandó unas alertas a los móviles de la gente, obviamente avisando de lo que estaba pasando y tal, y de que no salieran de casa, etcétera, etcétera. Bueno, pues una panda de iluminados, entre los que está Jorge Busto y algún iluminado más, se han dedicado a decir que, bueno, que el gobierno que tiene acceso a nuestros teléfonos móviles y que eso es una intromisión en la intimidad y no sé cuántas subnormalidades más, lo más cachondo de todo es que le echaban la culpa al gobierno central y resulta que el anuncio es de la Comunidad de Madrid. Entonces, cuando vio que es de la Comunidad de Madrid, la rata esta que dice ser periodista del Jorge Busto, lo primero que hizo fue quitar el Twitter porque, claro, si lo había hecho su jefa, no pasa nada. Bueno, a ver si lo entendemos. Mira, ese tipo de alertas se mandan por geolocalización, es decir, no se mandan a un número, se mandan a todos los teléfonos que hay cerca de las antenas, punto, sin saber de quién son y sin saber los números. Pero es que a mí lo que me hace gracia es que te hablen de privacidad desde un smartphone o desde una red social. Pero vamos a ver, ¿sois imbéciles? ¿Sois tontos del culo? Porque otra explicación no tiene. Mira, la privacidad de todos nosotros se fue a tomar por el culo en el momento que compramos o que tenemos un teléfono con internet, una Smart TV en nuestra casa o cualquier tipo de conexión a internet, ¿vale? O sea, no seáis gilipollas. ¿Quieres tener privacidad? Vete a una cabaña, al puto medio del monte y sin internet. Porque en el momento que tengas internet, ya sabemos lo que pasa. O sea, hay que ser muy subnormal para quejarte de una alerta de emergencias desde una red social. Eres tonto del culo, chaval, pero tonto del culo.